Música Vamos a ver con la tercera prueba, la llamada localizaciones, van a aparecer fotos segadas desde el satélite de diferentes lugares de rodaje de las películas y hay que decir con qué película se corresponde. Entonces vamos a poner aquí, a ver quiénes van a enfrentarse. Jaume Henry contra David y J.M. Valhalla. Nos cambiamos. Bueno, en caso de que hubiera más de la respuesta, se puede decir cualquiera de las dos, porque hay veces que han rodado, ya lo hemos sido varias veces, entonces vaya cualquiera de las películas. Suele decir película, ¿vale? Descobrar las manos en los bordes de las pesas. Vamos a ver. Para no para matar. Para no para matar, el autor no es bien, es correcto. Ya lo tenéis con los cuatro delicios. Punto para dejarlo con ahí. ¿Oltopusik? Punto para dejarme estar en bajar. ¿Vale, lo tenéis? Se pasa el autopusik brevemente. Pues es el teatro de cuáles personas que están en el agua. Bueno. Pues es el castillo imbécil. Eso lo ha salido dos veces. Punto en uno también. Parece que es más difícil de lo que parece. Es que no hemos viajado, eh. Todo se viene, ¿eh? No. Seguimos jugando. Pues el edificio de la ONU le vive y deja morir. Punto en uno también. Entonces, pues, ¿qué habla con Javi? Porque le ha acertado dos. Pasada a final de esta pleno. Vale. Y vamos a ver quiénes son los siguientes. Lo que se va a hacer. Sí, lo que se va a hacer. ¡Jajajaja! 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 ¿Qué coge Pablo? De la parte profesional. De los canales. Completamente. El puente este es bastante famoso. La parte de estas cenas. La parte de estas cenas. En este caso, Krustod Zeus. Ponto del uno en este caso. Es ellerin員oto. Es el Lindlorian de Asamelsis del que hemos contestado. Porque ya se niebe la foto en una Germany. En el caso siguiente, vale, despunto para el otro lado. ¿Lo coge Pablo? Sí. No. ¿Seguimos jugando? ¿Lo coge Javier? Llegan las patinas porque esas son las redas. Y el momento es este edificio. ¿Lo coge Pablo? ¿Un rey? No. ¿Lo coge Eduardo? Atención. Atención. Atención porque esquiva. Atención. Punto para todos y después a la final. Vale, ¿estáis? Sí. Sí. Vamos con él. Ahí es, ¿eh? Sí. Vale. Sí. 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 No, sí. Sí. ahí veis la fortaleza que utilizan para la clínica de tortura árboles y ahí está la playa donde hay personas que me contienen entonces punto para ir pues es la isla esto es la moneda de sánchez que se llama centro ceremonial y está en méxico bueno es que era casi no real que ha sido real es por el me cago en tierra concretamente la plaza san marco sería casi no real un troika pero no la plaza san marco si es de fondo la plaza san marco vale se ve pero se ve de fondo se ve esa misma si se ve de fondo se ve de fondo se ve de fondo se ve de fondo ee esängel al a seguimos Iím No, no, no. Pues es asado, que sí que ha funcionado para hacer un freno o casi no rodeado. Nunca he estado en la salta. Bueno, pues en este caso, un torino. Me manda el punto de presidencia. El punto de presidencia, porque esto es billboard. ¡Claro que sí! ¡Eeeeh! Son avismáticos. ¿Qué puedo decir? ¿Puedo decir eso? Mira, mira, mira. Se pone tanto sin hacer todo. Pero es que esto sí. Yo estaba viendo las calles y digo, eso no está. Ahí está la mascota. A ver. Lo coge el Iker. Eh, ¿Borniller? No. Seguimos jugando. Alta, alta tensión. Alta tensión, porque está dejado de tierras. El frate. La famosa novia. Me parecen varias truas. Entonces, punto para Japón. Ah, me he quedado aquí en la parte de la piscina. De igualdad. Pero eso, bueno. De igualdad. De igualdad, ¿eh? De igualdad, ¿eh? De igualdad. Y Skyfall, porque es la isla de Simba, que es Hashima, que está en Japón. Ah, pero no es una... Se inspiraron en esta... Este es lo que se dice. Sí, ya. Este es lo que se dice. Vamos con la última. Última. ¿Ya me han tratado de tener? No. No. Se ha funcionado. 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 Y de igualdad, también valdría, como veis ahora, desde los oramos, porque aparece en esta escena el fondo. Esta que veis ahí, también es la torre de las doncelles del mundo y lo que es suficiente. ¿Vale? Este tipo de cosas, por cierto, en este libro, Licencia para viajar. Hay algo que he tratado. Vienen cosas de este libro. ¿Vale? En la página de Licencia para viajar.com tenéis información de este libro que viene en este tipo de detalles. ¿Vale? Entonces, el punto de localizaciones se lleva a Fabi. Bueno. Está aprobando. Entonces, en la final del concurso, tenemos a Pablo, que ganó la de Incongruencias, Eduardo, que ganó la de Errores, y Jau Javi, que ganó esta de Educaciones, pero antes vamos a hacer una causa. Gracias. 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 Gracias.